Niurka también recordó un evento que marcó su vida y su personalidad y es que una de sus exparejas dice que la amenazó a punta de pistola. En una pasada entrevista, Niurka Marcos recordó el día que el padre de su hijo Kiko le apuntó dos veces con una pistola, momentos que marcaron un precedente en su vida. Incluso en el libro Soy, que saqué con Editorial Planeta y Diana, cuento esas anécdotas. Es parte de mi vida, el que quiera saber de mí puede googlear y se va a enterar con facilidad. Pero está padre que las nuevas generaciones conozcan un poquito de qué es y por qué Niurka Marcos es tan guerrera, tan perseverante, tan luchona. Y tan cabrón. Así es. No estoy diciendo que nadie tiene que ser como yo. Yo soy así y soy feliz como soy. No me interesa que nadie me imite, pero si a alguien le sirve mi fortaleza, pues que lo tome. Yo se lo regalo. Nadie está exento de vivir una situación similar, incluso a pesar de poseer un carácter como el de la vedette. A todos, mamacita. Nadie, perdón, nadie está libre. Ni hombre, ni mujer, ni ellos, ni ellas, ni ellas. Nadie está libre de que lo maltraten, de que abusen de tus sentimientos positivos, de tu esfuerzo porque dure la relación. Nadie está exento a eso. Entonces, todo el mundo tiene que elegir en ese momento cómo resolverlo. En otros temas, lamento las recientes declaraciones de Manelik y un estilista. Publicaron un video donde habrían realizado comentarios transfóbicos. Ahí están súper de moda. Ligan, cabrón. Claro. Y todo el mundo quiere con ellas. Es fácil para los hombres tener un amante trans porque la trans puede hacer voz de hombre si te habla tu novia. Yo creo que los dos se quisieron lucir. Él se vio un poco payaso haciendo chistes de mal gusto, burlándose. Ella le siguió el juego a él y cayó en una posición no conveniente. Creo que de parte de ella fue mucha inmadurez, falta de colmillo, de visión, de experiencia. Tú sabes. Entonces, bueno, nada, lo único que va a pasar es que tienen que pagar los dos las consecuencias porque el gremio es un gremio de respeto, el gremio es un gremio que se ha ganado un lugar. Uno de ellos es parte del gremio y yo creo que no es payasada ni burla que estén haciendo sus programitas de internet a costa de hacerle bullying a otras personas. Totalmente fuera de lugar. ¿Con qué voz, no? Tienes razón. La única que puede hacer bullying es ella porque... ¿Cómo se llama la otra persona que hizo eso? Vico Guadarrama y Manelic. Pero al final ella también está haciendo bullying a Pati Navidad. Entonces, es incongruente a través del discurso de New York. Ahí sí se ofende, pero con lo que ella dice no. Oye, ¿y qué es el gremium? Es lo que es la pregunta. El gremium es que nosotros somos... O sea, la gente LGBT somos comunidad, pero para ella somos sindicalizados y pertenecemos al gremium. O sea, no existe ese gremium. No, 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 llamamos gremium. En todo caso es comunidad. Pero aquí, fíjate, ocupa el caso de Manelic y Vico Guadarrama. Es un video que subieron hace unos días. Se volvió muy viral porque hablan acerca de mujeres trans. Pero diferente a ti, mi querida Niurka, Manelic al día siguiente baja el video, lo desaparece de redes y dice, estoy muy preocupada porque externé lo que no quería, quiero aprender. Y qué pasa, que el día de ayer Vico Guadarrama y Manelic suben otro video con disculpas y entrevistan a dos mujeres que son muy importantes dentro del movimiento trans, que es Laurel y Raquel. Y ahí ellos aprenden de cómo se debe conducir una persona y cuál es la manera correcta de abordar para no lastimar. Ellos sí pidieron disculpa, ellos sí cambiaron el chip y lo están intentando. Porque ya cuando se lo han señalado a Niurka en cuanto a sus declaraciones, ella insiste que va a seguir opinando lo mismo. Y es bastante grave porque ante los medios de comunicación, los micrófonos, las cámaras, pues sí estás cometiendo un discurso gordofóbico, así se llama Niurka. Entonces también puedes decir, bueno, me equivoqué, ¿cómo va la historia? Explíquenme y puedo recalcular, ¿no? Pero no quiere hacerlo. Esa es la diferencia. Y Vico me cae muy bien porque lo sigo en redes, muy padre, pero que ya tengas tu micrófono implica una responsabilidad. Y me encanta que hayan entendido que se cometen muchos errores si no estás preparado para eso. Que, por cierto, la comunidad también decía, también ya estamos cansados. El gremium. El gremium. El gremium. Estamos cansados de estar como aleccionando o explicando. O sea, también tú eres un adulto y tienes la responsabilidad de entonces involucrarte, leer, preguntar, acercarte. Sin embargo, sí accedieron en esta ocasión a explicarles a Manelik y a Vico cuál era el error en este punto. Porque siendo mujeres trans, son mujeres. No es una mujer que es prostituta, una mujer que es amante, una mujer que entonces trae sorpresa. No, para nada. Pero bueno, ahí está.